Las acciones en la Liga MX continúan y en su jornada número 4 nos dejó partidos muy parejos y con marcadores sorpresivos que a continuación repasamos. Todo comenzó el lunes, Carlos Guzmán tomó nuevamente el control de Necaxa para enfrentar al Puebla, que en esta ocasión tuvo a Cristian Taubo al mando. En un encuentro parejo, el conjunto de los rayos consiguió rescatar el empate a un gol. Posteriormente, Juan Portales repitió el mando de Atlético de San Luis, quienes se midieron ante las chevas de Dieter Villalpando, quienes buscaban su primera victoria del torneo. Poco pudo hacer el rebaño en este encuentro, el cual finalizó con un contundente marcador de 2-0 para los potosinos. En el partido más parejo de lo que va del torneo, Jairo Torres hizo su presentación en la Liga MX con Atlas, enfrentando a Leandro González de Xolos. Espectacular duelo de ida y vuelta donde los rojinegros siempre vinieron de abajo para rescatar el empate a dos tantos ante los fronterizos. El martes se vivió una feria de goles, comenzando con el enfrentamiento entre Erika Entude Rayados y Jason Lukumi de Querétaro. El joven regio no tuvo piedad del rival y lo terminó goleando 5-0 con un Vincent Jansen, que se convirtió en figura, anotando un triplete en la parte complementaria. Los goles continuaron con el segundo del día, en donde América, representados por Nicolás Benedetti, recibió a Juárez con Diego Rolán. En el que pareció un partido muy parejo, el poeta del gol nos regaló un partidazo, no solo en los controles, sino también en la cancha, consiguiendo un marcador de 6-3 en favor de los Azul Cremas. El día 2 culminó con el enfrentamiento entre Monarcas y León con César Huerta y Nicolás Sosa en los controles. El uruguayo dio muestra de su talento en el videojuego, consiguiendo su cuarta victoria consecutiva, con una goleada de 5-2 para los Esmeraldas. El miércoles, Cristian Sousa y Julián Quiñones, por Pachuca y Tigres, inauguraron las acciones en un duelo donde ambos buscaban una revancha luego de su debut. Partido de ida y vuelta, en el que el atacante de los Tuzos fue contundente, consiguiendo los tres puntos para su equipo. Después Toluca con Felipe Pardo recibió a Cruz Azul, quien tuvo a Santiago Jiménez nuevamente en el control. Poco pudo hacer el representante de la máquina, pues los diablos se llevaron el triunfo 3-1. La jornada la cerraron Octavio Rivero de Santos y Juan Pablo Vigón de Pumas en el partido más esperado. Los universitarios llegaban con paso perfecto, mientras que los guerreros se mantenían invictos, lo cual lograron mantener al conseguir la victoria con marcador de 2-0, suficiente para terminar con la racha de los capitalinos. Es así que la jornada 4 de la Liga MX termina, con León como superlíder absoluto con un paso perfecto. Le sigue Atlético de San Luis, Santos, Pumas y Toluca, además de Puebla, Atlas y Pachuca, quienes completan la zona de calificación. León cierra con la mejor ofensiva, con 13 iguales anotados y el San Luis es la mejor defensiva, con solo dos tantos recibidos. Nicolás Sosa es el gamer goleador y Víctor Dávila se mantiene una vez más en la cima de goleadores virtuales. ¡Gracias!